Voy por la vereda tromiga La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Y es la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de ansiedad Con ella fui noche tras noche Hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererte más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar ¿Por qué se fue? ¿Tú la dejaste ir? Voy por la vereda tromiga Vaya a volver Vaya a volver A mí Quiero besar su boca Otra vez Vaya a volver Vaya a volver Porque ella fue noche tras noche Y hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró, quererme más y más y no olvidarla más, aquellas noches jugó al mar. Hoy, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. ¿Por qué? Se fue, tú la dejaste ir, vereda trópica, hazla volver. Amigo, quiero besar su boca, otra vez, junto al mar. Vereda trópica, vereda trópica, vereda trópica. ¡Gracias! Voy a perder un pulmón. ¡Vamos, vamos! ¡Qué extraño! ¡Llávame las cosas! 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 Soy un chavo delicado, que no sirva el amor. Este coche me ha estropeado para en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, te dejo estropeado riñón. Y si sigo en este coche, voy a perder un pulmón Cochero, vale, vale, cochero 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 Que en la próxima parada yo me quedo Cochero, vale, vale, cochero Si tú no paras ese coche, me tiro al suelo Cochero, vale, vale, cochero Si tú no paras ese coche, te llamo a consejo Cochero, vale, vale, cochero Llegó el alambre dulce de Montiadento ¡Charles! Ahora Toti, rompe el cuero, muchachos Para el coche, bochero Para el coche, para el coche Cochero, para el coche Para el coche, bochero Para el coche, bochero Para el coche Para el coche, bochero Para el coche Cochero, para el coche Para el coche Camina si, camina si, camina si La mujer de Antonio, camina si Ella es un demonio, camina si Cuando va a la plaza, camina si Cuando va al mercado, camina si Camina Camina si, camina si Camina si, camina si Camina si, camina si Camina si, camina si Camina, cochero Vale, vale, cochero El caballo estaba cerrero Cochero, vale, vale, cochero Acabadito de sacarle el potrero Cochero, vale, vale, cochero Prepárate muchachos que caballo va a parar Cochero, vale, vale, cochero Oye que a mi dentro es el desespero Desespero, no Desespero JAROB Quero La MIGA Correcto Gracias por ver el video